Las reformas no se pueden imponer, hay que sacarlas por consenso, advierte Roy Barreras. El presidente del Congreso pidió que no haya más llamados a la polarización del país. Luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado a una revolución, en caso tal de que sus reformas no sean aprobadas en el Congreso, el presidente de esa corporación, Roy Barreras, pidió que no haya más polarización en el país. Barreras aseguró que los parlamentarios tienen una responsabilidad histórica, que es materializar en reformas viables los cambios que la ciudadanía ha venido haciendo en las calles. Sin embargo, el presidente del Senado dejó claro que dichas iniciativas no se pueden imponer, advierte que todas se deben sacar adelante por consenso. El cambio son las reformas que se hacen en este recinto y las reformas son sostenibles en el tiempo, si son fruto del consenso nacional. Por eso no puede ocurrir que en el momento actual se traduzca en más polarización o en más violencia, o que se pretenda imponer una idea sobre la otra. Tenemos la responsabilidad de transmitirle a Colombia que el Congreso funciona como tiene que ser, Índico. Asegura que la convocatoria del presidente Petro a salir a las calles debe significar un debate que ojalá se pueda dar de forma pacífica. Se ha convocado a la gente. A pueblo a convocar a la gente a las calles es una invitación al debate. Al debate pacífico esperamos. Bienvenido al debate pacífico y convocar el pueblo implica convocar a 50 millones de colombianos. No a un sector. No a una fracción. No a ganadores contra perdedores. No a unos colombianos contra otros. No a unos amigos contra unos enemigos, sostuvo. Los colombianos reclaman un mensaje de unidad nacional. Las reformas solo son sostenibles en el tiempo si son fruto del consenso, no de la imposición de un sector sobre otro, manifestó Barreras. El presidente del Congreso asegura que lo hecho por el mandatario no puede interpretarse como un llamado a que se presenten hechos de violencia. Colombia no merece más violencias. No merece más polarización. No merece más inseguridad. Los conflictos sociales derivan fácilmente en conflictos violentos. Tenemos demasiadas violencias cruzadas y canalizar el justo reclamo popular institucionalmente es nuestra obligación. Por eso es tan importante el mensaje de hoy en medio de la incertidumbre, digo. Sin embargo, en el Congreso persiste la preocupación por el discurso del jefe de Estado en el balcón de la Casa de Nariño. Según el senador Humberto de la Calle, las palabras de Gustavo Petro son pendencieras. Uno entiende que el presidente defienda sus iniciativas y que pide apoyo popular. Pero sí es un discurso muy pendenciero y me preocupa un doble lenguaje. Porque por un lado hay senadores del pacto histórico que hablan de la necesidad de un acuerdo nacional. Y por el otro las estupendas declaraciones del ministro de Hacienda tranquilizando la economía. Pero simultáneamente este llamado tan altisonante que genera preocupaciones ante la opinión pública, manifestó. Los congresistas advierten que no están dispuestos a respaldar ninguna iniciativa que rompa el orden constitucional del país. Fuente de Sistema Integrado de Información, la BPM